¡Muy buenos días familia! ¿Cómo estáis? Bueno, yo encantadísima de volveros a tener un día más en esta sección de vídeo del Centro Comercial Príncipe Pío. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Estamos en plenas navidades y hoy vamos a hablar de complementos fiesteros para esos looks de navidad, que como habéis visto ya os he mostrado dos para estas navidades, uno más sencillito y otro como más de fiesta. Bueno, pues a estos looks hay que añadirles complementos sí o sí. Así que hoy os voy a enseñar una selección de tiendas del Centro Comercial donde podréis encontrar estos complementos y que sin duda darán a vuestro look un toque súper súper especial. Así que, ¿quieres saber cuál es? ¡Comenzamos! Vamos a empezar por la tienda Parfois. De Parfois he conseguido, he traído unos cuantos complementos que creo que os van a encantar. Para empezar he traído estos pendientes joya que son súper bonitos. Creo que pueden quedar fantásticamente bien. Incluso, fijaros, hasta con este jersey le dan a esos looks ese toque tan especial con estos pendientes largos que quedan súper bonitos. También he conseguido estos otros pendientes que son muy parecidos. Mirad qué bonitos quedarían también con este jersey. Son fantásticos. Podéis combinarlos con un montón de looks. He traído este collarcito choker que es muy muy bonito. No sé si os acordáis que el año pasado compré un choker muy parecido a este también para Navidad y que luego lo usé durante todo el año. Creo que es muy bonito y que sepáis que también lo tienen en plata. O sea que podéis comprarlo tanto en dorado como en plateado en caso de que os gusten más un color u otro. De Zara os he traído unos pendientes más básicos, o sea no tanto tan transparentes. Estos pendientes que son maravillosos de Zara los podéis encontrar ahora mismo en tienda. Y que quedan también súper bien con cualquier jersey. Ya lo veis, jersey de cuello vuelto quedan súper bonitos. Pero que para estos looks navideños también pueden quedar muy muy chulos. Os he traído también, que me habéis preguntado, por anillos. Que los anillos también quedan muy bonitos. Yo compré esta combinación en Zara. Creo que queda súper chula. Mira, me los voy a poner todos para que los veáis. Son estos tres anillitos que van por separado. Este que es un poquito más grande, bueno un poquito no bastante. Y este otro. Son súper bonitos. Os puede quedar muy bonita la combinación y ya os digo, es de temporada. Y por último, en cuestión de pendientes, os he traído estos de Extradivarius. Unos pendientes también dorados con esto de Animal Print. Creo que es muy tendencia y os pueden quedar muy bonitos. Sobre todo, yo os diría que con negro. Un jersey de cuello vuelto y un vestido de lencero y estos pendientes. Os pueden quedar muy bonitos a la hora de combinar un look, por ejemplo, para ir a una comida de empresa. ¿Vale? Y como no podemos ir a un evento sin un bolso, os voy a traer también tres opciones. Este primer, sobre de lentejuelas negro, que yo lo pondría para un... es de Parfois. Lo pondría para un look como más arreglado, más tipo cena o incluso nochebuena, nochevieja. Es un clutch de lentejuelas de Parfois, que es muy muy bonito. Además caben muchas cosas. Es muy cómodo de llevar y además lleva cadenita para que nos lo podamos colgar. Me decantaría por una cosa sencillita. Este clutch transparente que podéis encontrar en Zara. La verdad es que yo lo tengo desde hace bastante tiempo y me salva de todas las situaciones porque lo puedo utilizar para cualquier tipo de look. Yo este también le pondría como, por ejemplo, incluso para una comida o para una cena así como más arreglado. Pero sin duda os va a salvar de cualquier situación. Y por último, para una comida más informal, yo me decantaría por una riñonera. Súper tendencia. Esta concretamente es también de Stradivarius y la verdad es que es muy cómoda. Es chiquitita, aquí puedes guardar el monedero, no hace falta llevar nada más. Más que el móvil y el monedero. Y la verdad es que os va a dar a cualquier look un aspecto súper trendy y además muy de tendencia. Así que ponerle a vuestros looks de media mañana o comida una riñonera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me despido hasta el año que viene. Espero que este año os hayan gustado todos los vídeos que hemos sacado en esta sección de YouTube de Príncipe Pío. Desde aquí os deseo una muy feliz Navidad y un próspero 2019. Un besazo enorme. ¡Adiós!